Perú, 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 grande y maravilloso y este concierto en vivo es para ti Siempre desde el sello con bastante garantía Rodríguez Producciones, Iguamani Producciones Internacional Para el Perú y toda Sudamérica presentamos a la auténtica y única Ella es el linda flor y su agrupación tormenta juvenil Gracias público maravilloso por tanto cariño Quiero cantarle con bastante sentimiento y amor Y el Perú dice Debo ser una idiota de llorar por tu amor Solo por ti Debo ser una salsa de sufrir por tu querer Fuerte Sabiendo que no me aman, yo llorando estoy por ti Sin llorar Debo ser una idiota de llorar por tu amor Por tu amor Si el amor es tarde Así No se que puedo ser Ay amor, amor, amor mío Dice Mis amigas me dicen por mi deseo Si, si, si Está mi madresita Como llorar por tu amor Perdóname mamita Algún día lo olvidaré Debo ser una idiota de llorar por tu amor Que no llores Si el amor es así Así No se que puedo hacer Dale, dale, dale No puedo negar Que me duele saber Que te burlaste de mi Esta mujer Te supo amar Y solo soñaba Hacerte feliz Porque carajo Te largaste Cosas que pasan en la vida Cosas que pasan en el amor Y no digas solamente Y no digas mujer Y ahora si cantamos fuerte Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una salsa de sufrir por tu querer Solo por ti Sabiendo que no me amas Si hoy llora no estoy por ti ¡Cantemos! Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así Así No se que puedo hacer Para unas y mujeres cantemos fuerte, fuerte Mis amigas me dicen por mi deseo Ya basta Hasta mi madrecita Como llore Ver mi amor ¡Cantemos! ¡Cantemos! Perdóname mamita Algún día lo olvidaré ¡Cantamos! Debo ser una idiota de llorar por tu amor ¡A la chica! Si el amor es así ¡Ey! No se que puedo hacer Y ahora dice El Perú canta fuerte No te hagas el toncho ¡Cantemos! 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 No te hagas el toncho ¡Cantemos! 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 No te hagas el toncho 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 De la educación duermen de juvenil Eso Y todo dice Te hará bailar, te hará gozar Te hará bailar, te hará gozar Y por los seres que te dieron la vida Qué linda flor Ahí están Nicolás Rodríguez Angélica Huarcaya Corpus con Paruno Javi Salucha, salucha ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Gosaló, gosaló, gosaló! Y ahí está mi gente buena de Puno Nuestros amigos de Asándaro La gente maravillosa Y allá vi Nos vamos con la gente de Yucuyo Ahí está la gente de Santa Rosa Ahora dice ¡San, san, san, zapateadito! ¡San, san, san, zapateadito! ¡San, san, san, zapateadito! ¡San, san, 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 san! Como se bailan a mujeres Y la vuelta, la vuelta ¡Sansual! La vuelta, la vuelta ¡Sansual! La vuelta, la vuelta ¡Sansual! Y dice Báilados a Tomasí Toma tu cervecita Queremos saludar a la gente más alegre que hoy está presente en esta noche